Principalmente este tema, que si nos puedes ampliar un poco más, que ha estado surgiendo mucho en Access, acerca de más que hacer negocios o ganar dinero, es hacer comercio. Sí. Comercio y negocio son dos cosas diferentes. Negocio siempre es una cosa muy dura, es trabajar fuerte, trabajar tantas horas, es siempre hacer, hacer, hacer. Pero la idea de hacer dinero nunca era que la gente se destruya haciendo dinero. Siempre era crear una cosa que es un placer para todos, para los clientes, para los proveedores, para la gente que trabaja. Y hacer comercio, esa es más o menos la definición de cambiar, de cambiar la idea de trabajar fuerte en una cosa que es un placer para todos. Que hacer las cosas que te gustan, realmente te gustan hacer, hacer las cosas con placer, con mucho más relajado, menos preocupado. En una forma que es, que es más, que es más, Nymphis, ayúdame. ¿Cómo se dice? It's kind to yourself. Es más amable para ti. Más amable para ti, para tu cuerpo, para tu familia, para todos. Más amable, con más amable yo quiero decir que tú no eres tanto estresado, tú no tienes tanta preocupación. Y esa es una cosa que puedes empezar en tu vida, en tu negocio, en tu trabajo. Puedes cambiar tu trabajo, tu negocio, en un lugar donde tienes ese espacio de trabajar amable, con placer. Y eso es comercio. Entonces, ¿podríamos decir que el comercio incluye las energías de amabilidad, gratitud, facilidad y felicidad? Todo eso y también dinero. Esa es la cosa importante. Dinero siempre está incluyendo, incluido. No es dinero o energía o amable. No, no es eso o eso. Es todo. Comercio está incluyendo dinero. Porque hacer dinero es parte de nuestra vida, parte de sobrevivir, parte de la creación. Dinero no es una cosa mala. Eso es muy, muy, muy importante. Eso es parte de todo. Exacto, porque como decimos en Access, el dinero sigue al gozo. El dinero sigue al gozo. El dinero sigue al gozo y el dinero no es una cosa que te cambia el carácter, que te transforma en una persona mala. No, es una cosa que está incluido en todo. No es la cosa más importante. Pero está siempre incluido. Y también he percibido, sobre todo en mi realidad, el espacio de crear dinero para gastarlo y comparado contra el espacio de acumular dinero. Pero, ¿podríamos hablarnos un poco más de eso? Sí, el dinero es un como dinero. La idea del dinero es ayudarte a tener más facilidad en tu creación. Nosotros no trabajamos por dinero, trabajamos por una vida, por tener gozo en la vida, para vivir. Y dinero nos ayuda con eso. Dinero es un servante. ¿Cómo se dice ninfis? Sirviente. ¿Ah? Sirviente. Sí, dinero ayuda a todo eso. Es parte de todo. Pero no es tan significante, no es tan importante. Es importante tenerlo, pero la idea final no es gastar dinero o solamente tener. Es crear una cosa que te hace feliz. Puedes gastar en cosas que te hacen feliz. Puedes gastar en cosas que crean más para ti. Y también puedes invertir en cosas que tú tienes para toda tu vida y la próxima generación también. Esa es la combinación de dinero. No, tanta gente gasta dinero. Quieren comprar, comprar placer, gastan dinero en comprar ropas, comprar no sé qué, todas las cosas que comen en un shopping center. Hacer shopping es un entretenimiento. ¿Es correcto ninfis? ¿Es correcto ninfis? ¿Es correcto? Mi Skype. Eso no crea, pero crear con dinero siempre incluye gastar dinero en cosas que crean más para ti, que crean, que crean en su valor. Tú puedes invertir en inmobiliaria, tú puedes invertir en empresas, puedes invertir en tantas cosas que te hacen feliz y que te dan ese sentimiento que eso crea más para mi futuro y para la generación que viene después. Exacto. Entonces, ¿podríamos decir que primero elegimos, creamos con felicidad y a partir de eso el dinero llega a nosotros? Sí, con más alegría, más gozo que tienes en tu vida, en tu trabajo, más dinero te entra. Cuando la gente, gente felices son raros. Y, por ejemplo, tú también eres abogado. Un abogado feliz es un extraterrestre. Y cuando tú eres feliz, cuando te gusta tanto tu trabajo, eso se nota. Eso se nota. Y a la gente le gusta mucho reírse, el gozo. Y cuando tú siempre, en todas las partes de tu vida, eres feliz. Tú no tienes que reír todo el día, ¿ok? Pero eso, es un... Estar feliz, ser feliz, se nota. Se nota en tu energía, se nota como tú hablas con la gente, en tus negocios, cuando estás negociando, se nota. Y la felicidad es una cosa rara. Y si tú te permites estar feliz en todas tus acciones, la gente quiere más de ti. Siempre. Quieren comprar de ti, quieren tus servicios, quieren eso. Y eso es el secreto del suceso, que con esta forma de ser, puedes hacer más dinero. Se nota. La energía de alegría, de gozo, se nota. Sí, yo he tenido una muy, muy agradable experiencia al utilizar en el despacho, en la firma, las herramientas de access. Ya que, de verdad, de verdad, incluso solo pedir más facilidad, me ha resuelto asuntos que por meses han estado atorados y se resuelven en un día. De verdad que, sí, el mantenerte en la pregunta, el pedir más facilidad, el elegir que cambie, eso crea una energía totalmente diferente. Y también, como tú bien lo dices, sí, es muy raro que haya una, que exista un abogado que se ría. Sin embargo, eso, o sea, desde que llegan ya transforma el día, ya les transforma la situación. Ya es otro momento, otra energía, básicamente, con la que inician las juntas. Y también es muy agradable poder llevarlos de la mano desde un plano, pues, más relajado que si estás desde el estrés o desde la preocupación. Y te cuelgas de ahí para llevar una junta. Cuando, así como tú muy bien lo dices, no tienes que estar todo el día sonriendo, pero tu actitud es de alegría. Sí. Esa energía de, ok, todo está bien, hacemos preguntas, todo se resuelve, vamos, esa energía, cuando tú entras en una sala de unión con esa energía, eso ya cambia todo. Eso es cambia todo. Y por eso, tu punto de vista, crea tu futuro, crea tu vida. Eso es una garantía para crear más. Tu punto de vista. Tu punto de vista se nota. Y tu punto de vista, sobre todo, crea tu futuro, crea tu vida. Es increíble. Es increíble. Es muy, muy fuerte. Es decir, ese punto de vista que no tener punto de vista. Y hacer las cosas que te hacen un placer, estar feliz, estar en este punto de vista, siempre crea más. Siempre. Porque se nota, se nota. Sí. Y podrías hablar un poquito más de eso, porque a mí sí me pasó que yo tenía muchos, y tengo todavía, lo sé, algunos puntos de vista de ser abogado, de ser serio, de ser la energía. Sin embargo, cuando empiezo a cacharme en esos puntos de vista, pues empiezo a hacer procesos o me, o cambio a la pregunta que sí va a crear más. Sin embargo, lo acabas de decir, y gracias por eso, es realmente no tener punto de vista, tanto en un trabajo como en los negocios. Sí. Si no tienes ningún punto de vista, a veces ser muy serio también crea más. Pero tú puedes elegir ser serio, como una elección. ¿Por qué? Porque eso en este momento crea más. Tú puedes elegir ser muy preocupado negociando con clientes. Tú puedes hacer un show. Tú no tienes que cambiar tu punto de vista. Pero a veces todas esas cosas. Y esas son cosas que, por favor, no cambia eso. No cambia ser muy serio, preocupado, el típico abogado. No cambia eso. Pero utiliza eso cuando crea más. Si tú utilizas esa energía, cuando tú lo sabes, que eso en ese momento crea más, puedes utilizarlo. Pero tú no cambias tu punto de vista porque tú eliges ser eso. No te pasa. Es una elección. Y eso es la cosa muy, muy diferente. Si tú eliges esa energía, esta energía de serio, de abogado, de preocupación, crea más. Entonces, podríamos decir que es una manipulación consciente para crear más para todos los involucrados. Yo no digo que es una manipulación. Es una cosa que crea más para todos. Por eso no es una manipulación. Es una creación. Porque todas las personas que son parte del grupo de negocio, salen con un... No pierden. Eso crea para todos. Y si una cosa crea para todos, no es una manipulación, es una creación. Una elección. Tú eliges una cosa que crea más. Eso no es una manipulación, es una creación. Exacto. Una creación que crea más para todos los involucrados. Sí. De acuerdo, de acuerdo. Sí, y también en ese aspecto de ser abogados, a veces nos... Bueno, yo me iba al espacio de, ok, nada más soy abogado, ok, nada más hago access, nada más soy jinete, hago terapias también con caballos. Y podrías hablarnos mucho también de ese aspecto de salirte de tus definiciones en los negocios. Tú puedes salir de las definiciones, pero también puedes utilizar esas definiciones para dar a las personas que... a las personas como una idea de quién eres tú. Tú no... No sé, yo no tengo ninguna definición, pero yo lo soy. Yo soy abogado, yo tengo mi negocio de exportación, yo tengo mi negocio de inmobiliaria, yo tengo eso, yo tengo mi negocio de access. Entonces, yo cambio la energía cuando estoy en una de las definiciones, pero esa definición no es una limitación. Pero yo lo soy muy bien. Ok, ahora yo tengo que ser abogado, ahora tengo que facilitar una clase de access. Entonces, esos son cambios, son varios cambios sin cambiar mi punto de vista. Pero no es una definición, es una... No sé cómo explicar. La definición no es una limitación. Si tú permites cambiar la definición, ok. Adelante es un abogado, dos minutos después, ok. Es una facilidad de access. Cinco minutos después, solo esto. Si tú te permites cambiar la definición, siempre. Una definición no es una limitación. Puedes definir para tener más claridad para ti y para los otros, para las personas con quienes tú trabajas, con tus clientes. Es posible que ellos necesitan una definición. Si ellos necesitan una definición, ok. Tú puedes hacer esa definición. Sin limitación para ti. Porque para ti es una elección. Y tú lo cambias de un momento al otro. Claro. Y también en el aspecto que va de la mano de esto de las definiciones, cuando desean las personas, o yo en mi caso quiero incrementar mis flujos de dinero con otros negocios, a veces también es como, ah, bueno, pero en este sector yo no tengo tanta experiencia. Entonces, ¿podrías hablarnos también un poco de eso de cómo explotar nuestras facultades? O si realmente, solo eligiéndolo, realmente podemos crear algo más grandioso en los negocios. Entonces, en los negocios, si quieres empezar un negocio nuevo, tú no puedes tener experiencia. Por eso es nuevo. Pero tú puedes empezar con una cosa y preguntar a otras personas. Puedes seguir las cosas que son lejeras para ti. Y tú sí sabes cuando tú tienes que preguntar a un especialista. O sea, cuando yo empiezo un proyecto nuevo, yo tengo especialistas, pero yo sé muy bien cuándo yo tengo que preguntar a esos especialistas y yo no compro la conclusión de los especialistas. Yo sé muy bien que tengo que preguntar a ellos, pero yo nunca, yo nunca permite que la conclusión, la opinión de un especialista es más grande que las cosas que yo sé. Siguiendo en la misma energía. Tú puedes utilizar especialistas, otras personas, pero no compran que ellos saben más, porque ellos son especialistas. Eso es una mentira. Tú puedes utilizar a las personas con experiencia, pero no permites que ellos te rompen tu idea, tu creación. Puedes utilizar todo eso, pero siempre sigue lo que quieres crear tú, tu sueño, tu idea. Ok, entonces es seguir nuestra conciencia y recibir la información de los especialistas y de todo lo que nos pueda contribuir y estar siempre también en la pregunta y si es ligero o pesado. Sí, sí. Y para mí un especialista es un especialista. Punto. Ellos no saben más. Saben más en esa pequeña parte del proyecto. Ok, gracias por la información. Y eso es. Y después yo pienso que cómo puedo utilizar esa información para seguir adelante, para crear la cosa como yo quiero crearlo. Exacto, exacto. Y bueno, la pregunta del millón, supermillón que todo mundo quiere hacerte es cómo incrementamos todos los flujos de dinero en nuestras vidas. Si quieres más dinero, tienes que ser más feliz. Y tienes que... El dinero es muy importante, ¿ok? Pero el dinero no es más importante que la alegría, que la vida, que la creación. Es importante, pero no es el último. ¿Ok? Porque todos hacen el dinero como la reina del universo. No, el rey, la reina, eres tú. Y si tú tienes esa conciencia, esa vida es para vivirlo, para sentir, para... Tú eres la reina, el reina, el rey del universo en tu mundo. Y permite dinero, sea parte de eso. Pero no, no... Hacer dinero más grande que tú no funciona. Y si tú siempre quieres, ok, yo quiero más dinero, más dinero, más dinero. ¿Qué importante es dinero para ti? Es importante, pero ¿qué significante es dinero? ¿Tú veramente haces dinero más grande que tú? Cambia ese punto de vista que tú eres el rey, la reina del universo. Y deja dinero servirte. Exacto. Y podrías también hablarnos un poco del tema de que nosotros somos la fuente de todas nuestras vidas. Sí, claro. Todo que pasa en la vida es una elección. Y tú puedes, todo lo que te pasa en la vida es una elección. Tú nunca eres la víctima, ok. Eso no existe. Pero la cosa que siempre me ayuda tanto es, si yo creo todo eso, yo lo puedo cambiar. Es mi elección, es mi punto de vista. Yo puedo cambiar todo. Yo lo sé. Yo lo soy. No existe ni una cosa en mi vida que yo no puedo cambiar, si yo quiero cambiarlo. Y eso para mí significa que yo soy la fuente de mi vida, de mi alegría, de mi negocio, de mi flujo de dinero. Pero si yo realmente quiero cambiarlo, sí, yo puedo. Y también si nos pudieras hablar un poco de las energías que lleva de la mano la elección. Porque muchas veces, por ejemplo, digo, ok, elijo un nuevo coche y no hay ninguna acción, ni estás dispuesto a hacer y hacer lo que se requiere, sino solo me quedo en, ah, ok, lo dije. Sin embargo, no realizas nada para actualizarlo. ¿Cuáles serían como los requisitos de la elección para actualizar algo? Para actualizar una elección, si eliges un coche nuevo, yo quiero y después no haces nada, tú tienes que empezar con acciones, ok, no tienes que hacer solamente cosas, pero una acción a veces es también hacer nada, esperar, es una acción. Saber cuándo ir a un negocio para ver los caros. Acción no significa que tú siempre tienes que hacer, hacer, hacer. Acción es, ok, tú sabes cuándo tienes que hacer algo y hacer nada. Esperar también es una acción. Y esa es la cosa que tanta gente olvida en eso, porque ellos quieren hacer, hacer, hacer. O piensan que el universo manda las cosas así, fácil. Sí, eso, eso, la pregunta siempre es, ¿estás dispuesto a recibir las cosas? Y estás dispuesto, es dispuesto también dejarles. Tú quieres tener eso, pero si quieres tener, quieres tener, quieres tener, tú haces esa cosa más grande que tú mismo. Y eso no funciona. Es una cosa, ok, está bien. Si eso entra en la medida, está bien. Si no, está bien también. No necesito tener eso. Pero si lo tengo, es un placer. Esa es una energía diferente. Buenísimo, buenísimo. Pues muchísimas gracias, David. Nos has dado muchísimas herramientas, sobre todo, para ser más felices todavía. Cuánto más antes puedes hacer. Y cuéntanos de tu clase de negocios hechos diferentes. La clase de negocios hechos diferentes, para mí es una super clase para cambiar toda la vida. Porque las herramientas de los negocios también funcionan en tu relación, con tu familia, con todo. Es la misma energía. Y yo cambié todo, mi despacho de abogado. Después de dos horas de esta clase, yo ya cambié todo en mi despacho de abogados. Las herramientas son tan diferentes. Que yo, para mí es un, como se dice, es tan diferente, que tú no te puedes imaginar que funciona. Pero funciona. Funciona porque tú eres más feliz después. Tienes más espacio, más alegría. Yo empecé a permitirme cambiar las cosas después de esa clase. Y por eso me gusta tanto facilitar la clase para compartir esas herramientas con todos que tienen un negocio, que quieren empezar un negocio. Es súper divertente. Todo es muy, muy diferente. Tienes que, tienes que ser dispuesto a cambiar las cosas completamente, completamente. Pero bueno. Pues los invitamos a todos a que nos acompañen a esa clase. Y gracias por eso, porque si esas herramientas las podemos aplicar en todas las áreas de nuestra vida, bueno, cuánto más grandiosa puede ser nuestra vida y cuánta más facilidad podemos invitar a nuestras vidas. David, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias a todos los que nos están viendo y nos van a ver en el futuro. Y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, David. Chao. Muchas gracias. Chao. Bye. Bye.